Dependemos de las situaciones epidemiológicas y en el lugar donde está establecido ese acto, si hay fase 5, si hay fase 2, si hay fase 3, faltan unos días aún y ustedes saben que esto es muy día a día porque la situación va cambiando, hay departamentos que van cambiando de fase, así que seguramente iremos dando las instrucciones respectivas por localidad y de acuerdo a la situación epidemiológica, pero siempre si se determina algún acto presencial, ustedes saben que siempre hay que respetar justamente los protocolos, no más de 15, distanciamiento social, un metro y medio, dos metros, uso de barbijos, con eso estoy diciendo que se evalúa y que se va a ir comunicando respectivamente. Entregaron un petitorio donde expresan justamente la importancia de volver a las clases presenciales, a lo cual hemos respondido que coincidimos con la importancia de las clases presenciales para nuestro gobierno, todos sabemos que la provincia de Corrientes ha sido una de las provincias que volvió a la presencialidad y que en este momento, dada la situación epidemiológica, no podemos volver en este momento en las localidades de fase 2 y 3. Le hemos explicado que son decisiones conjuntas que el gobernador de las provincias las toma, en justamente su equipo de trabajo con los asesoramientos correspondientes, pero que de ninguna manera es una opción que el gobierno no la tenga como un eje central de su política, que es la educación en las nubes. Gracias. 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 Gracias.